como están gente de youtube estamos con otro vídeo para el canal de hackers games con cómo pueden descargar la aplicación de viva vídeo pro de una manera más sencilla viendo aquí es la versión más actual de viva vídeo como vemos que les dejare el link en la descripción del vídeo para que no descarguen en otro medio porque en aptoide se las están vendiendo a 7 pesos se las está vendiendo tiene todas las características originales de vídeo pro les recomiendo que que se suscriban a la tienda de hackers 177 games suscríbanse a nuestro canal de youtube den like y suscríbanse en este vídeo y recuerden aquí en este vídeo les dejaré el link de la tienda de hackers games y de la aplicación no 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 ¿Ya?